Poniendo en la pantalla lo que ha puesto como mensaje ante esta denuncia periodística que se ha hecho en el portal digital Epicentro TV. Menciona César Acuña, ¿qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales. Y lo que ha puesto César Acuña. Pero a ver, no solamente se trata de... A ver, le ponemos en contexto un poco a la gente qué es lo que ha pasado. Así, le resumimos, rapidísimo le contamos. Sucede que César Acuña, semanas atrás, terminó convocando a la bancada de APP a un ordenión urgente. Y en la que, entre otras cosas, estaban haciendo un diagnóstico del por qué hay una mala imagen en el Parlamento y más aún entendiendo que la responsabilidad o la presidencia de la mesa directiva del Parlamento recae sobre su bancada, sobre su partido Alianza para el Progreso. Pues bien, había algunos acuerdos que estaban adoptándose para que pueda generarse mayor contentamiento en las demás bancadas parlamentarias. Como, por ejemplo, impulsar rápidamente el hecho de que sean proyectos de ley agendados, que ya tengan dictamen y se estimaba que sea lo más pronto posible que pasen todos por un tubo. Esto para poder generar tranquilidad en las bancadas del Parlamento. Y entre ellas, por ejemplo, se habló de un proyecto de ley, ojo, que el gobierno, Palacio de Gobierno, envió al Congreso de la República para que se pueda catalogar, categorizar como distrito la localidad de Alto Trujillo. El proyecto nace de Palacio de Gobierno, que mande el proyecto de ley al Congreso para que se pueda finalmente categorizar como distrito Alto Trujillo, en la libertad. Ante ese hecho, lo que César Acuña le pide a Ley de Camones es que agende lo más pronto posible, para que el rédito político se lo lleve él. Y eso dice básicamente en el audio, para que el rédito político lo lleve él, no para que se lo lleven los alcaldes, porque ellos van a querer subirse al carro, van a querer tener el rédito político de ese acto, que en realidad no es del Congreso, sino es del gobierno. Y eso lo reconoce el propio César Acuña. Ahí está precisamente lo sucio, en realidad.